¡Hola! ¡Muy buenas a todos amigos amantes del terror! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal Sed bienvenidos, como siempre os digo, a Radio Morgue Ese espacio creado por y para bichos raros Como vosotros Y como yo Bueno, 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 amigos y amigas Bichos raros de la morgue Sentaros, relajaros Porque hoy vamos a disfrutar de la reseña Aquí en mi canal De un libro más Que tengo aquí, lo dejo aquí para que se vea mejor Colón y el mapa templario Hoy vamos a hablar de un personaje Que todos conocéis Pero que ninguno o la mayoría de vosotros No tenéis ni puta idea de él O al menos yo no tenía ni puta idea Yo creía conocerle, pero hasta que no me he leído este libro No sabía nada de su persona Así que, si os interesa el tema Colón vino, si os interesa las exploraciones Si os interesa los misterios Y los engaños Que quizá nos hayan dado A lo largo de la historia Os emplazo A que una cabecera muy rápida Y vamos a comenzar a hablar De este libro De Mariano Fernández Urresti Cabecera y comenzamos, amigos Bueno, pues vamos a darle calles a los A la reseña Lo primero que tengo que deciros No es la primera reseña De Mariano Fernández Urresti ¿Qué hago? Aquí os dejaré La pintora de visuantes rojos Que lo tengo por ahí Y también me lo leí Y me parece muy chulo Y bueno, ahí tenéis la reseña Pero eso no dejaba de ser novela Este es el primer ensayo Que le he leído Yo sé que Mariano Se hace fuerte Donde da el do de pecho Es haciendo ensayos ¿Ensayos? He dicho en la... No sé qué he dicho Es haciendo ensayos Y yo nunca me había leído Ninguno suyo Así que cuando vi este de Colón Aparte de que me atraía el tema Dije Vamos a ver cómo se desenvuelve Este escritor Dando datos Y haciendo labores De investigación Y tengo que deciros Que me ha sorprendido Mucho me ha sorprendido Gratamente Esto es un libraco ¿Vale? Esto es un libraco Como siempre hacemos Vamos a valorar La parte de fuera Y luego ya vamos A lo que nos ofrece por dentro Por eso os interesa Y es que en esta ocasión La parte de fuera Es espectacular Está editado por Por Almuzara Por Ediciones Almuzara Y esto es un libro de 10 Si hay un libro Podríamos decir Perfecto Es este Este es No es tapa dura Pero no le hace falta Es tapa blanda Tiene solapas Aquí tenemos al bueno de Mariano Y aquí tenemos Otros títulos de la colección Casi todos estos Son del mismo autor O sea que tiene un montón Para elegir Y es que lo mejor Que tiene este libro Es yo creo El tacto No es No es brillante No es un barniz brillante Pero es suave No sé cómo explicarlo Es difícil explicar algo Con palabras Que Sensaciones con palabras Pero este libro Es suave Es sedoso Da gusto tocarlo No es como Os puedo decir realmente Que no es como ningún libro Que tengo aquí En mi biblioteca de la morgue Este libro es especial Quizás sea yo que sea un fetichista O no sé Pero me encanta tocarlo Y me encanta Es súper suave Súper sedoso Y luego A la hora de leerlo Pues es flexible En su punto justo Quiero decir Esto nunca Nunca se va a romper Nunca se va a arañar Porque tú estás leyendo Y el libro Flota contigo O sea El libro El libro te va acompañando El papel de muy buena calidad La impresión genial Y la portada Increíble Un libro de 10 No me voy a enrollar más En este aspecto Pero la edición Para mi gusto Es un libro De 10 Es increíble Es uno de esos libros Que te gusta de vez en cuando Cogerlos Tocarlos Revisionarlo Ya sé que estaréis pensando Que soy un bicho raro Por acariciar libros Pero es que al igual que Joe Burger Challenge Se pone las hamburguesas En el moflete Y dice que son mofleteras Yo digo que este es un libro Mofletero Que no me lo estoy pasando Lo suficiente por el moflete Este es un libro mofletero Bueno y ya dejándonos De tonterías Vamos a Vamos a Lo que nos atañe Para quien va dedicado Este libro Pues quizá para gente Como yo Que le gusta la historia Le gusta saber cosas En este caso De mi país De España Porque Colón Tiene que ver con España Pero también A personas O de América Que quieran saber De donde vino todo O a gente Que no se conforme Con 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 las Las asignaturas Que nos enseñaron En el colegio de pequeño O con Las directrices Que nos van Imponiendo Que nos van diciendo Porque yo Lo que siempre He sabido O me han inculcado Es que Colón Genovés En el 1492 Salió del puerto de Palos Con tres carabelas Y descubrió América Iba a las Indias Y oh Descubrió América Chimpún Pues aquí Mariano Fernández Zorresti pone Todo en entredicho Pone todo en tela De juicio Y os tengo que decir Que he aprendido mucho Con este libro En la portada Ya nos dicen Todo lo que nos vamos A encontrar dentro Por ejemplo Llegó el temple A América Antes que Colón Existió un piloto Anónimo Que le informó De la ruta a seguir ¿Por qué huyó El almirante a Portugal Perseguido por la justicia? ¿Por qué las capitulaciones De Santa Fe Son un documento insólito? ¿Dónde está la verdadera Tumba de Cristóbal Colón? Todas estas respuestas No todas estas respuestas Están dentro del libro Porque eso es un punto negativo Que yo pensaba Que me iba a dar respuestas Pero en lugar de darme respuestas Me hace que yo me plantea Otras preguntas Porque es muy difícil O sea Un libro que te dé Todas estas respuestas Vamos Se caería el mundo Ya mismo Entonces Lo que hace el bueno De Mariano Fernández Zorresti Lo que hace el bueno Del autor Es coger un montón De documentación De fuentes Contrastarlas Cotejarlas Bibliografías Cuadros Legajos Escritos Y lo junta todo Y nos da teorías Nos explica todas las teorías De unos De otros Nos dice él Su punto de vista Su opinión Y ya entre todo ese cúmulo Pues el lector ya Se va dando Una idea A lo que nos podemos encontrar La versión del autor Es que Colón Era un mentiroso La verdad es que Colón Con este autor Yo creo que no se llevarían muy bien Porque le tiene un poco Enfilado Donde puede ir a por él Zaca Va y le pega Y la tiza Nos dice que es un mentiroso Su hijo Que es el que Escribe sus memorias Y están recogidas Muchas de ellas aquí También Le da mucho Porque hay muchas cosas Que omite Muchas cosas que tergiversa Para que su padre quede bien Y en definitiva Descubrimos cosas Como por ejemplo Si Colón Era judío Si Colón Era templario Me gustan mucho Las teorías Del protonauta Que es un primer viajero Que fue a las Américas Las descubrió Y cuando volvió Se topó con Colón Y le encontró el secreto Entonces este libro Va mucho en la línea Te deja muchas vertientes abiertas Pero va mucho en la línea De que Colón Sabía dónde iba Te habla mucho De la vida de Colón Te dice que no es un hombre Tan de punta en blanco Como De tan alta estima Como nosotros nos pensábamos Te cuenta muchos trapos sucios Te cuenta por qué huyó De la justicia Lo que le costó A los reyes católicos Y el por qué Finalmente decidieron Pagarle el viaje Aunque los reyes católicos Le pagaron muy poco Y fueron otras personas Que pagaron más Pero bueno en definitiva Colón no queda Su nombre no queda En tan alta estima Después de leer este libro Como yo lo tenía Antes de leerlo Eso no sé Si es bueno o es malo Porque sinceramente No os voy a engañar Es el primer libro Que me he leído Sobre la vida de Colón Entonces no sé Si todo lo que nos aporta El autor Es mucho Es poco Está errado O es real Porque no me he leído Nada más Tengo que deciros Que me han entrado ganas De leerme más cosas De la biografía de Colón Pero sí que os puedo decir Que lo que me he leído Me ha gustado bastante No me voy a enrollar Mucho más Porque me gustaría Daros pie a la sorpresa Para no haceros spoiler La parte central del libro Son un montón de De dibujos De cuadros Muchas de ellas Mira aquí está el autor En blanco y negro Evidentemente Y sí que os puedo decir Que es un libro Para no leer rápidamente O sea Tranquilitos Tiene muchos datos Tiene muchas cosas Que cotejar Si después de leer un párrafo Tenéis que ir a mirar Otra fuente Hacerlo Yo lo he hecho En alguna ocasión Y Pero es reconfortante ¿Vale? O sea Os lo vais leyendo Un poquito a poco Tranquilamente Pero vais a aprender muchísimo Por lo menos yo Que nunca me he leído Nada del almirante Para mí todas estas teorías Han sido Inéditas Yo no conocía Ninguna de ellas A lo mejor si vosotros Sois unos estudiantes De Colón Que te cagas Se os queda un poco En me Pero os tengo que decir Que después de las 250 páginas Que tiene este libro Yo he aprendido mucho He acabado Muy reconfortado Y creo que hoy en día Tengo una visión Muy distinta De Colón De los hermanos Pinzón Los hermanos Pinzones Eran unos Marineros De su hijo De los reyes De por qué Fueron De los motivos Y de muchas cosas Que quizá Si diéramos un empujoncito más Si se descubrieran Unas evidencias mayores Quizá deberíamos cambiar Lo que nos enseñan En los libros de historia Dicho esto Un libro de 10 Recomendadísimo Tanto por Almuzara Como Urresti Mis 10 Amigo Compañero Me he leído dos libros tuyos Este me ha gustado más Que el de la pintora De bisontes rojos Y eso quiere decir Que voy a seguir leyéndote Ensayos Y no me enrollo más Deciros que nos vemos La semana que viene Con otro nuevo vídeo Dedicado al mundo Del terror O de la cultura Y hasta entonces No os olvidéis De cerrar bien la puerta Antes de iros a acostar Bichos raros Pues nunca se sabe Lo que os voy a ver En el otro lado Que se fueron Con Colón Que era otro Marinero Y los indios Motilones ¡Gracias!